Canten los trenes del sur a una indita muy linda el coltel que vendía ramilletes de flores recorriendo las eras del tren encantado de aquella morena le compré un ramito para mí y al poner la moneda en sus manos a la indita por malvigio así ay indita que vendes tus flores no le vendas a nadie por dios que el candor de un hornito de troya tú de todas la más linda flor con el tiempo y las horas de vuelta otros rumbos me hicieron partir yo busqué en la estación a la indita pero en cambio mi tiempo perdí hasta que una señora ya anciana mis tristezas deseaba saber me entregó un ramillete marchito y me dijo aquí está su merced la que viene a buscar ya está muerta y al partir este ramo dejó se la entrega el señor pasajero que en mi vida fue mi único amor owanie aban y